Buenas tardes, buenas tardes, compatriotas, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Saludándolos aquí desde Miami, Florida, uno de los 50 estados de la Unión Americana, por lo cual esta transmisión está protegida por la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad de expresión. Saludos, saludos a todos los que se están conectando. Saludos, Freddy. Vamos a darle unos 30 segundos más a ver si se conectan unas 5 o 6 personas más para hacer los comentarios. Los Piri se están desmoronando, los Piri se están desgranando. Funcionarios del Cor, exalcalde. Piri, cuacos, histórico. Hay un pleitererío. Ahí están cayendo presos, están cayendo en la acercástula ellos también, en el chipote. Operación Limpieza, la Chayo anda en Operación Limpieza con los Piri. Saludito al tío Filoné, se me anda atrabando la lengua hoy. Saludito al tío Filomeno. QSRTM, tío, QSRTM. Que se rinda a quién. Andan los Piri. Anda la Chayo de cacería de Piri. Anda cazando piricuacos, la Chayo. Anda cazando piricuacos, la Naciones Unidas finalmente se dio cuenta que hay crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua después de 4 años. Después de 4 años se dieron cuenta. Saludito, Marquito Burros. Dice, aún todo renco le sigue volando, verga. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud que hay que tener, Freddy. La Chayo anda en Operación Limpieza de Piri. ¿Qué? Vamos a ver cuánto revienta Chimomba caen en el chipote. Saludito a Ruth Peña, suazo. Marquito Burros. Recuerden que el 17 de abril, un solo 19 de abril, una sola voz, una sola Nicaragua, una sola marcha de las cruces frente al consulado piricuaco, frente al alcantarillo de los sapos, frente al manjón de la rata, a las 2 de la tarde, el 17 de abril. Están haciendo desastre. Se echaron en el saco todas las ONG, se echaron en el saco el 6%. ¿Qué se van a echar en el saco a continuación? Lo que a ellos les ronca la gana. Por eso a mí me da risa cuando hablan de la Constitución, cuando hablan de las leyes. Que hay que seguir lo que digan las leyes, la Constitución. Que por eso había que apoyar las elecciones. Ilusos. Las leyes están a la disposición y al antojo y a los caprichos del Moclin y de la Chamuca. Ellos hacen lo que quieren con las leyes de Nicaragua, con la Constitución, con los derechos humanos, con los derechos cívicos. Ellos los quitan, los ponen, los desarman, los rearman, los transforman a la manera que ellos quieren. Ellos lo controlan todo. Es una dictadura tiránica totalitaria. El cáncer rojinegro está penetrado en todas las fibras de la sociedad nicaragüense. El ejército, la policía, los jueces, el judicial, el legislativo, el administrativo, el educativo. Cualquier lugar por donde usted apriete en Nicaragua sale pus rojinegra. Limpiando la cámara. Saludito a Carmencita López hasta Madrid de España. A María Solís. María Solís. Ruth Peña, saluditos, bendiciones, gracias siempre que siempre que me envían bendiciones y siempre que oren por mí. Estoy muy agradecido. Tenemos demasiados enemigos. Tenemos mucha gente siempre conspirando, siempre tratando de denigrar, de desprestigiar al tranque de Miami. Y las acciones que tomamos en contra de la tiranía. Nuestro granito de arena que ponemos les estorba. Se ha convertido en una piedra en el zapato de muchos. Ese granito de arena. Así que siempre le agradecemos sus oraciones y sus bendiciones. Saludito a Erlor Chávez. Gracias a Erlor por las bendiciones. Siempre recuérdenos en sus bendiciones y en sus oraciones. Saludito a Tere Mena. Todo es manejado por Tutankamón. Por Tutankamón. ¿Cómo es el tío? Tutankamón. Recuerden que está Tutankunerman también atrás de cámara manejando las cuestiones. Yo no creo en izquierda. Recuerden que yo no creo en izquierda. Ni en la renovada. Ni en la declarada. Así es. Carmencita, gracias. Dios está con nosotros. Dios está con Nicaragua. Dios está con nuestros hermanos secuestrados políticos. Recuerden que son más de 170 secuestrados políticos. No se dejen meter gato por liebre. No compartan posteos. Que salgan nada más 12. Que salgan nada más 15. Que salgan nada más 18. Que salgan nada más 30 o 40. Secuestrados políticos. O todo o ninguno. No hay que ser mediocre. Si pedimos por la libertad de un grupo de secuestrados políticos. Pidamos por la libertad de todos ellos. De todos los secuestrados políticos. Ahora, si alguien pone la foto de una persona en particular. Es su familiar. Es su amigo. Entonces, esas son otras cosas. Pero los grupos que están poniendo fotos exclusivas. Solo de políticos. O solo de estos. O solo de aquellos. O solo de sus correligionarios partidarios. Eso no se hace. Pidan por la libertad de todos los secuestrados políticos. Entonces, estamos en media operación limpieza. La Chayota operación limpieza contra los Piri. Ahí se van a ir. Ahí se están yendo. ¿Cómo es el tío? ¿Histéricos son o históricos? ¿Histéricos o históricos? ¿Los históricos están históricos? ¿Los históricos están históricos? Saluditos a Ita Cortea. Hasta New Jersey. Todos los. Ni callada New Jersey. Una barra. Ahí hay New Jersey. Hay una barra brava. Para que sepa. Una barra azul y blanco brava. Los sandinistas históricos están histéricos. Andan en operación limpieza. El Moclin y la Chamuca contra los Piri. La paranoia. Y la paranoia. Y la paranoia. La esquizofrenia se ha apoderado del Carmen. Los vejestorios están quedando locos. Ahora no solo falta que salga por ahí. Por ahí miré un póster de... Creo que fue el tío un posteo. El tío está recordándole que por ahí anda un Rigoberto López Pérez ya pensando. Saluditos a Lester Collado. Don Lester Collado. El comandante Collado allá saluda a todos los nicas en Ayalía. Los apurotes andan histéricos. Dice Franklin Cajina. Saluda a Franklin Cajina. Ahí va, ahí va el grito, ahí va el grito. Chayo vieja loca. Cuídate la espalda ahí en el Carmen. Pi, 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 pi. Hoy hay programa a las ocho de la noche con Vanessa Delgado. Saludo a la gente de Alvarito Conrado. Movimiento Alvarito Conrado. Movimiento 19 de Alvarito Conrado de Costa Rica. Saludo a nuestro hermano Illuminati. Ruta Azul y Blanco. Viendo la transmisión ahí, saludos al grupo. No sé si el grupo o una persona, Ruta Azul y Blanco. Saludos. Hay una sola ruta. Qué bueno que está este perfil ahí. Hay una sola ruta en la Ruta Azul y Blanco. Hoy no duermenla, Chayo. Chayo vieja loca. Aprendí a dormir con un ojo nada más. Pi, 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 pi. Tiene que dormir con un ojo abierto, la Chayo. No se pierdan el próximo capítulo de la Chayo novela. ¿Dónde le pegarán la empuñalada? ¿Quién será el próximo Rigoberto López Pérez? ¿Será dentro del Carmen o será fuera del Carmen? No se pierda el próximo capítulo de la Chayo novela que está a punto de terminar. Dice, ni a cagar sale la vieja, dice el tío. No va ni al lecusado, la vieja. No va ni al lecusado, la vieja. Esta división de ustedes, el ojo de todo, dice Daniel Agil. ¿Quién está dividido, Daniel? Aquí no hay nadie dividido. Aquí hemos estado siempre unidos bajo un solo grito. Unidos bajo el grito de abril. Unidos bajo el grito de sacar a la dictadura. De derrocar a la tiranía. Los que dividen son los políticos. Los politiqueros, los electoreros, los buscahuesos. Los que andan buscando cómo dialogar con Ortega. Los que quieren elecciones con Ortega. Esos son los que andan dividiendo la lucha. El pueblo siempre ha estado unido en una sola voz. No vemos con cierto. Tienen la vacinilla bajo la cama. Están usando la vacinilla, dice Franklin Cajina. Daniel Agil dice, no, hay una sola marcha, Daniela. Hay una sola marcha frente al consulado a las 2 de la tarde. Marcha, marchar. Marchar es caminar, andar, portar la bandera en la calle. Vamos a marchar 2.1 mía. 2.1 mía, alisten sus zapatos, alisten sus buenos tenis. Este 17 de abril, a las 2 de la tarde, un solo 19 de abril. Una sola Nicaragua, una sola voz, una sola marcha. Marchar es caminar, caminar, andar en la calle, circular en la calle, a pie. La marcha de la cruz, así es, Vanecita. Ahora, si hay otro evento que lo... No es mi culpa que haya un segundo evento. Preguntarle a ellos. Así es, Dina Domínguez. Dina Domínguez, un buen ejercicio. Vamos a marchar. Ahora, les recuerdo, amablemente, con muy buena intención, de que respeten la marcha de las cruces. No lleve ninguna representación política. No vamos a permitir camisetas políticas de ningún tipo de campaña, ni local, ni de Nicaragua. Si hay alguien que quiera hacer campaña para elecciones, que lo haga en su propio evento. No es un evento de conmemoración por los asesinados. En este evento, donde se está conmemorando a los asesinados de la lucha de abril, no se permiten campañas políticas. Por favor, si usted llega, llegue como nicaragüense, no llegue como representante político. Las que van a ir al frente son las fotografías de nuestros hermanos asesinados. Saluditos a Jacky Aguilar. Saluditos a Vanesita Delgado. Hoy hay programa con Vanesita Delgado a las 8 de la noche. No se lo pierdan. 8 de la noche, hora de Miami, creo que. Así es, Vanesita. Muchas gracias por recordármelo. A los que lleguen a la marcha de las cruces, los que van a marchar con nosotros, con los que salimos del consulado a las 2 de la tarde, en una marcha 2.1 millas, vamos a cargar más de más de 450 cruces. Cruces blancas atrás y adelante de cada cruz lleva el nombre de uno de nuestros hermanos asesinados. Vamos a tratar de incluir a todititos nuestros hermanos asesinados. Del 18 de abril en adelante. Vamos a llevar la lista de los 170 secuestrados políticos también. Así que les pido, por favor, nosotros no estamos dividiendo nada. Nosotros siempre hemos mantenido una sola línea, siempre hemos mantenido una sola una sola dirección desde el tranque de Miami. Desde el 17, el 27 de junio del 2018 fue la primera marcha que organizamos. Hemos organizado múltiples caravanas, múltiples marchas, múltiples protestas, múltiples eventos de protestas de caravana, de marcha, de plantones express y llevamos más de mil, más de 47 meses de lucha continua. No no hacemos una actividad cada seis meses, lo hacemos continuamente. Hola, Milton, ¿cómo estás? Doctor, adelante, doctor, gracias por participar, siempre atento a las transmisiones, siempre con nosotros, siempre apoyando. Adelante, doctor. El tranque de Miami, un solo grupo somos. Aquí no hay quien nos pueda dividir. Somos una sola voz, somos un solo pueblo, nosotros hacemos una sola marcha. Siempre, año con año, conmemoramos los asesinatos de nuestro hermano azul y blanco por la dictadura Ortega Murillo. Le hago una cordial invitación a todos los azul y blancos que viven en el sur de la Florida y su alrededor que se hagan presente este 17 de abril a la marcha de la cruce, saliendo del consulado de los Pricuacos a las dos de la tarde. Recuerden una sola marcha, un solo pueblo, unidos somos fuertes, unidos somos débiles, no le hagamos caso a los que hacen falsa, falsa idea para desviar nuestra marcha, que va a ser el 17 de abril a las dos de la tarde saliendo del consulado sandinista, del consulado de los Pricuacos, de donde salimos siempre, de donde se protesta. Desde hace años, el tranque de Miami, los azules blancos, todos los que estamos en contra de la dictadura asesina Ortega Murillo. No se olviden, subrayen su fecha, el día de, casualmente, el día de resurrección. Ese día es el 17 de abril, no falten, demostremos que somos fuerza y a eso el enemigo le teme, el enemigo está débil en Nicaragua, el enemigo no haya que hacer porque le confía de su propio cuadro hoy en día. Así es, doctor. No es que, no, no es que a nosotros, no es que a nosotros se nos ocurrió, se nos ocurrió, se nos ocurrió hacer esto, esta marcha, o sea, la hemos venido planificando, se publicó el video, después de que se publicó el video, pues otros grupos han salido. Eso es normal. Milton, siempre. Milton, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. El tranque con tiempo dice lo que va a hacer, con tiempo hace la marcha, después aparece otro, ya al acercarse la fecha de la marcha, el tranque Miami, salen con sus ideas, con su idea retrógrada. Exactamente. Haciendo otra marcha, haciendo otro tipo de plantones. Así es, así es. No sé, no sé, no, no es que se nos ocurrió esto, doctor. Esto se viene planificando siempre. Usted sabe, usted siempre ha estado cerca de la planificación, de la organización de la marcha y todo. Usted sabe cómo se planifica esto. Siempre tenemos los permisos debidamente permitados y debidamente notificados a la policía de todo lo que va a suceder. Siempre estamos escoltados por la policía, o sea, todo lo hacemos en orden. Ahí voy detrás yo este día. Ahí también tenemos a Franklin Cajina, dice, no dicen que organice el evento. No dicen quién organice el evento porque mejor me callo. No quiero causar más disensión en la comunidad. No quiero dar la ilusión que ellos quieren que se sepa. Ellos siempre han querido proyectarle a la comunidad el divisionismo. Siempre se ha querido proyectar que estamos peleando, que estamos en división, que estamos. Busquen mis videos live, busquen mis transmisiones, a ver dónde está el divisionismo, dónde están los ataques, dónde están los supuestos, qué sé yo, que dicen ellos que uno ataca a la gente, que uno no sé en realidad dónde vienen todas esas ideas que le han metido el desprestigio que le han dado a las marchas y a las caravanas. Simple y sencillamente porque al político le conviene mantener a la comunidad dividida. Están confundiendo el cebo con la manteca. Exactamente. Nosotros estamos haciendo una lucha contra la dictadura Ortega Murillo, contra esa dictadura asesina. No estamos haciendo una lucha para querer que alguien directamente de Miami suba al poder. Así es. Siempre se anuncian las cosas y todo. Y siempre tratan de programar los asuntos, las cuestiones de ellos a la misma hora y la misma fecha y todo. Pero bueno, no importa, doctor, si no marchamos usted y yo y llevamos las cruces, marchamos con Franklin, marchamos con, creo que Donari nos va a acompañar ese día también. Bueno, Donari, te esperamos que ya. Marchamos con Franklin, marchamos con el que quiera llegar. Ahí es el que quiera llegar. Ahí no se le paga a nadie para que llegue. Ahí no se distribuye dinero. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo voy con mis pies, a mí nadie me paga. Así es. No hay ningún político que pague las cosas. Si hay que pagar la policía, se reúnen cinco, un peso, dos pesos cada uno. Si hay que pagar, nuestros hermanos llevan agua. Franklin siempre lleva agua. Hay otro grupo que también va a llevar unas cajillas de agua gratis. Siempre se reparte agua para que todo el mundo vaya hidratado. Siempre se trata de mantener el sonido, un buen sonido, con Orlandito del Carmen siempre nos ayuda con eso. Y en fin, ahí es el pueblo marchando por nuestro pueblo. Ahí no hay ningún político envuelto, no hay ninguna donación de ningún partido, no hay ninguna donación de ninguna entidad política de Nicaragua, ni de aquí, ni a nivel local. Ahí es el pueblo marchando por el pueblo y lo decimos porque no nos avergonzamos de quiénes somos. Ahí lo dice el tranque de Miami Invita. Bueno, Franklin, te esperamos. Don Aire, te esperamos. Así es, ahí va a estar también Don Aire, va a estar Vanessa. Vanecita, te esperamos, ok. Que viene de largo y va a estar... 2.1 mía. Así que se compran su buen par de técnicas. Vamos a marchar una vez más por nuestros hermanos secuestrados políticos, por nuestros hermanos asesinados, la marcha de las cruces. No se lo pierdan, 17 de abril, 2 de la tarde, frente a la alcantarilla de los sapos, un solo 19 de abril, una sola voz, una sola Nicaragua, una sola marcha de las cruces. Gracias, doctor. Pase muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Viva Nicaragua, pronto, libre. Libertad a los secuestrados políticos. Muerte, la doctora Murillo. Saludos a la transmisión. Denle una manito y una compartida antes de desconectarse para subir los ratings con Facebook, porque nos continúan aplicando el Shadow Bank. Compartido, compartido. Ahí está Junior también. Saluden a Junior, si no después se me pone celoso. No, Junior, Junior, acuérdate, acuérdate. El agua, el agua, el 17 de abril. Saludos Franklin, saludos Ruth Peña, Raquel Alegría, Vanecita Delgado, Diana Machado, libertad para su hermano, dice Diana Machado López, para el Chino Juan, libertad para el Chino Juan, libertad para Jaime Navarrete, para Wilfredo Brené, para Carla Escobar, libertad para todos nuestros hermanos de Masaya, libertad. Dios los bendiga a todos, pasen muy buenas tardes.